Digo, quien milita en la Unión Cívica Radical sabe que hay genuinamente dos expresiones políticas que conviven, porque son por eso muchas más cosas que las que nos unen, que la opinión de lo que hay que hacer respecto a las políticas públicas del gobierno nacional, del gobierno de mi ley, es legítimo que los gobernadores apuesten a la gobernabilidad, que los gobernadores apuesten a optimizar la relación con el Poder Ejecutivo Nacional y desde ese lugar trasladen a sus legisladores nacionales la responsabilidad de acompañar la política pública nacional y en este caso la de, digamos, votar favorablemente este mega DNU. Por otra parte, desde el punto de vista doctrinario, histórico, institucional, es legítimo que otros dirigentes sin esa responsabilidad de gobierno territorial se funden más en la doctrina y en la institucionalidad para decir, en este caso, en el Senado de la Nación, no vamos a votar este mega DNU porque básicamente es inconstitucional y porque, bueno, digo, podía todas estas áreas temáticas que se han abordado en el mega DNU haberse transformado en proyectos de ley que discutan y aprueban y se acompañan, las que hay que acompañar los legisladores nacionales. Si yo me pregunto y le digo a todos los sanjuaninos, hay muchas de esas cosas que vamos a coincidir, pero algunas son espantosas. ¿Estamos los sanjuaninos dispuestos, por ejemplo, a admitir que no haya ninguna regulación en el tema de la explotación de la megaminería? ¿Que se puedan contaminar los ríos? ¿Que se elimine la ley de glaciares? Digo, este es el costo de acompañar todo este mega DNU, ¿bien? Hay muchas cosas que sí estamos a favor, tal vez el 80%. Entonces, desde el radicalismo hay también una visión que le dice el presidente, presidente, dialoguemos, construyamos consensos y todo lo que se pueda aprobar póngalo en consideración que lo vamos a acompañar. Si no, es un método extorsivo. Me votás todo y si no me votás todo, es lo que hace el presidente, vos sos kirchnerista o sos K. No es cierto, nosotros no somos K y seguimos opinando lo mismo que opinábamos cuando gobernaba el kirchnerismo. Claro, por eso quiere juntar a Martín Lustó con el kirchnerismo, diciendo que está votando. Es una forma de tratar de hacer pagarle un costo político a Martín Lustó, en particular, y a algún otro senador, no es el único senador del radicalismo que ha votado en ese sentido, por supuesto que no fue. Hay dos más. Por eso digo, la figura de Lustó tiene una relevancia y un peso propio, como lo ha hecho también Facundo Manes en la Cámara de Diputados cuando se ha debatido la ley de bases. ¡Gracias!